Aprobación definitiva del Código de Buen Gobierno con la batería de medidas que se incluyen en su articulado. Iniciativas que se suman a otras que ya están en marcha como los presupuestos participativos, el cumplimiento de los índices de transparencia internacional o la publicación de los contratos menores, entre otras. Están incluidas cuestiones como la incompatibilidad de los cargos públicos, garantizar la dedicación exclusiva de los concejales del Gobierno, favorecer la participación telemática de los ciudadanos, cuestiones que tienen que ver con la ética política, con la aceptación, por ejemplo, de regalo o la no aceptación, en este caso, de regalo, el avance en definitiva en transparencia y en democracia real. Desde los grupos de la oposición se respaldó esta moción, aunque consideran que es mejorable. Costa del Sol, si puede, quiere dotar al texto de un mayor carácter vinculante y el PP reprocha que no se hayan incluido sus alegaciones. Vimos que el Código de Buen Gobierno tenía o adolecía de dos carencias. En primer lugar, que numeraba principios muy generales, muy bonitos todos, pero que daba lugar luego, a la hora de llevarlo a la realidad, a muchas interpretaciones muy diversas de lo que supone aplicar ese principio. Y en segundo lugar, pues que vimos que no tenía fuerza vinculante ninguna. ¿Qué pasa si alguien no cumple el Código de Buen Gobierno? No lo sabemos. Obviamente nosotros no vamos a votar en contra, pero no le podemos dar el apoyo, porque el Código de Gobierno local, bueno, por consenso sería lo que ustedes han planteado y lo que nosotros hemos planteado que representamos a la mitad de la población, es que es obvio.